¿Puedo? ¿Tal? Tengo entendido que hay muchas sufriendo gente, sobre todo chicos, sufriendo chicas y chicos jóvenes En edad de adolescente o adolescente pre-adolescente que Abusadorcito o abusadorcita de la escuela Que se meten con ellos Desgraciadamente la gente abusadora En todas las etapas de la vida, desde la infancia hasta incluso cuando son de infancia Eligen a las personas más débiles o que aparentan ser más de infancias débiles para meterse con ellas Lo que quiere decir que todo abusador, todo bully En bro macho, porque me parece injusto que crean que los bro macho nada más son hombres No, también hay chiqui chiqui Son cobardes Son unos malditos cobardes Y unos malditos cobardes también Yo quiero enseñarles a ustedes Una pija de 25 centímetros ¿Cómo responder oportunamente cuando te lanzan una pija? Cuando te dicen algo vejante, humillante, ofensivo Y les gusta bastante cuando yo les respondo a los Porque les contesto oportunamente y les devuelvo la patada pero 10 veces peor De forma jocosa Y jocosa Y muy humillante Les veo merecido Una probada de su propia medicina Como tiene que ser Esto es por supuesto cuando el uso es verbal Que es el 90% de sus Yo siempre he dicho que cuando un bully Quiere hacer bowling conmigo Y que cuando te pega Tú tienes que agarrar y devolverle el golpe Pero, devolverle el golpe Pero, y yo pienso que si una pija Es mucho más grande que tú Y él te pega No importa, no te preocupes Ve, devuélvete, escóndete Devuélvete Respira profundo Devuélvete Cuenta hasta 10 Devuélvete Agarra una pija Sea grande Vetele por detrás Y párteselo en la cabeza Y párteselo en la cabeza Pero sin remordimiento Sin remordimiento ¿Saben por qué? Porque la vida es muy corta Para que te la estén jodiendo